Hola amigos de youtube este video va a ser burda pero burda lo corto lo que quería decir es un tema o algo por el estilo historial no se lo que quieran, retos, este mini vlogs, este video de reacción este este un tema, disculpen eso, un tema para algo de eso para mi siguiente video porque no se que hacer este, espero que comenten espero que les guste suscríbanse este, tambien que les pulga arriba y si llegamos a los 8 suscriptores, voy a hacer un especial momento, se me lengua, este tengo que tomar agua porque si no voy a decir como dice Fernan se me lengua la traba bueno, este video reacción, cosas de terror no se, lo que ustedes quieran todo eso me lo pueden dejar en los comentarios y entonces bueno chao cuéntense en los comentarios bye bye